de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 11 de septiembre del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de hoy con noticias locales, nacionales e internacionales, interesantes entrevistas y comentarios Hoy tendremos al doctor Ureña, al doctor Francisco Ureña, el director del hospital San Vicente de Paúl Gracias a Telenor, canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada Gracias también al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias al canal 17 que nos une con la provincia de los presidentes, Spayat, Moca, a través del canal 17 en Televiaducto También al canal 46 que nos abraza con Santiago y toda la línea Y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan, en diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su trabajo en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis y Raquel estaremos llevándole todas las incidencias en el día de hoy De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que para el día de hoy Estará regido por la presencia de una vaguada en la porción sur-oeste, nord-oeste, cordillera central y zona fronteriza Esta vaguada puede producir aguaceros, tronadas y relámpagos en diferentes puntos de nuestra geografía nacional También se avisa que hay oleaje fuerte en toda la costa norte de República Dominicana Desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo Fuerte oleaje porque el paso del huracán Florencia que está cruzando el Atlántico rumbo a la costa este de Estados Unidos Este huracán que está ubicado a 660 kilómetros de la Bermuda categoría 4 Con viento sostenido de 220 kilómetros por hora Está provocando este oleaje fuerte en toda la costa norte, Florencia Por lo que se le avisa a las pequeñas, frágiles embarcaciones, mantenerse en la costa, mantenerse en puerto No arriesgarse a salir al mar Toda la costa norte desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo Por otra parte, la Oficina Nacional de Metrología tiene una vigilancia estricta A Izaad, este es el segundo huracán que se encuentra en el Atlántico Hay tres, Florencia, Izaad y Helena o Helen Izaad está a 988 kilómetros de Cabo Verde Perdón, Izaad está a 1520 kilómetros de Sotavento Las islas de las Antillas Menores Es categoría 1 Sus vientos sostenidos están en 120 kilómetros por hora Y también se traslada a 25 kilómetros por hora Ha aumentado un poco Este que estamos viendo en pantalla es Florencia Va rumbo a la costa este de Estados Unidos Se encuentra a 660 kilómetros al oeste de la Bermuda Tiene vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora Ya es categoría 4 Por eso, toda la costa norte va a tener oleajes anormales Llámese de 6 a 12 pies Todas las pequeñas embarcaciones frágiles Se recomienda mantenerse en puerto Luego, viene Izaad, que estábamos hablando Que puede ya los vientos y la zona de lluvia Cubrirnos a nosotros Aunque es de categoría 1 Sus vientos están en 120 kilómetros por hora Ya a partir del viernes y el sábado Puede afectar por la parte sur Es decir, un huracán florense Por la parte norte, bien alto arriba No ofrece peligro inmediato para nosotros Nos lo va a ofrecer Va rumbo a la parte este de Estados Unidos Y Izaad, que va a entrar en el Caribe Eso es lo que se tiene pronosticado Pero Helen o Elena Viene a 988 kilómetros de Cabo Verde Ya categoría 2 Está sus vientos sostenidos en 175 kilómetros por hora Y viene detrás de Izaad Hay que darle seguimiento a estos dos fenómenos A Izaad y a Helen Que pueden afectar a República Dominicana Se recomienda tomar todas las precauciones Escuchar los boletines oficiales Y mantenerse en alerta Con relación al huracán Izaad Que es categoría 1 Se piensa de acuerdo a los pronósticos Que llegue viernes y sábado ¿Verdad? A FETE República Dominicana Como tormenta tropical Estas son las condiciones del tiempo Que nos estarán riendo por el día de hoy Bien Darles la bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Que ya está aquí con nosotros Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día Que nos ayuda a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia emocional Así tener mejores decisiones En todo lo que hagamos Mi nombre es Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes Porque nos permiten entrar a sus hogares Francis, el Atlántico bien activo Está activo Y Saad Florencia que está cruzando Bien arriba Que va rumbo a la parte este De Estados Unidos Pero Es tan fuerte 220 kilómetros por hora Los vientos Es tan fuerte Que sus olas Van a llegar Inciden En toda la costa norte De cabo francés A cabo engaño Y esto provoca Que los avisos De pequeñas embarcaciones Frasile embarcaciones Se mantengan en puerto Porque va a haber olas De 6 a 12 pies Bueno Estamos hablando Ola fuerte Hemos pedido a Dios Que nos libre De estos fenómenos Que por años Por vecinos De la trayectoria Siempre afecta Cada año Y nosotros estamos En el mismo trayecto De la zona ciclónica Esperamos Que su comportamiento Se desvíe Y que para nosotros Simplemente signifique agua Porque ya están ahí Ya Florencia Solamente va a hacer olas En la costa norte Y se entiende Que por la trayectoria Que trae Un poco Retilipnia Caiga en el Caribe Ya como tormenta tropical En la parte sur De nuestra costa caribeña Y que solo Provoque lluvia Lluvia Y Elena O Helen Está dándole seguimiento Que viene detrás Hoy tenemos Los cambios Que se han hecho En el ministerio público Cambios que están Amparados En la ley orgánica Del ministerio público En la número 133-11 Y estos diferentes cambios Han Provocado Ciertas reacciones Porque si ustedes mal No recuerdan La periodista Edi Feble Publicó Una lista De los posibles Miembros Que iban a ser Cambiados Y también Los nombres De los fiscales De los posibles fiscales Que iban a ser Puestos en estos cargos Y esto Le provocó La salida Del canal 37 Ahora Con la publicación Que hace el ministerio Bueno Pero la mayoría De estos nombres Están en la lista De Edi Feble Y Es que a Guerrero Por ejemplo Un connotado Abogado Dominicano Dice que Lamentablemente Esto será así Danilo Puso Sus fiscales Que quiso Y así va a poner Los jueces En el tribunal Constitucional Y en la Suprema Corte De Justicia Y dice también Subero Isa Que fue Miembro Que fue Presidente De la Suprema Corte De Justicia Dijo él Lamentablemente Mientras Mientras El Poder Ejecutivo Tenga Influencia En las Escogencias De los Jueces Y de Fiscales Aquí No puede Haber Una Justicia Imparcial Dejó Entredicho Que también El presidente Danilo Medina Iba a Influenciar En la Escogencia De estos Jueces Hoy vamos A analizar Eso Francis El Consejo Del Ministerio Público De acuerdo A las Atribuciones Que le Confiere El artículo 47 De la Ley Orgánica Del Ministerio Público Y la 133 11 Sobre Traslado De Personas De Forma Provisional O Definitiva Arrojado Ya En el Día De Ayer Los Nombres Y Las Ubicaciones Que Corresponde A cada Nombre Incluido El De Salcedo Incluido Santiago Incluido El Distrito Nacional Quiero hacer Una parte Puedo Decirte Los Nombres Antes Que Tú Continúes La Fiscal Del Distrito Nacional Será Dirigida Por Rosalba Ramos La Fiscalía De Jenny La Provincia Santiago Por José Francisco Núñez José Francisco Núñez La De Santo Domingo Por Milciades Guzmán La De Pedernales Por Nafis Rivas La De La Vega Por Aura Luz García La De María Trinidad Sánchez Por Juan Mateo Ciprián La De San Francisco De Macorís Por Esmaily Rodríguez Esa 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 Será La Nueva Fiscal El Falpo De Una Ve Le Va A Pedir A Ella La Justicia Por Vladi La De Mao Por Nelson Rodríguez La De San Cristóbal Por Fadulia Rosa La De Dajabón Por Jason Alcántara La De La Provincia Espaillat Por Roselvin Rivas La De Independencia Por Sonny Rosario La De Monte Cristi Por Grimaldi Oviedo La De Peravia Por Ángel Darío Tejeda La De Salcedo Por Eduard Núñez La De San Juan De La Maguana Por Adolfo Félix Las Mata De Farfán Por Magie Viloria El Ceibo Por Jorge Herrera Acto Mayor Por Marlene Guante Santiago Rodríguez Por Sumaya Rodríguez La De Samaná Por Erika Pujols Estos Son Los Nombres Que Han Arrojado La San Francisco Macorís Sumamente Joven Es Marley Rodríguez Ahí la Vemos Una Abogada De Carrera Bueno Ahí están Los Nombres Precisamente Vemos Un Tanto Distinto Esta Ocasión Pero No Deja De Tener En Su Esencia Aquello Que Edith Feble Había Advertido De Que Habían Creado Todo Un Maquillaje Al Concurso Cambiaron También Las Normas Y Que De Una Semana A Otra Cambiaron Las Normas Y Propiciaron Una Cantidad Y Ascendieron Otro Para Que Pudieran Acesar Y Para Que Pudieran Estar Dentro Del Consejo Dentro Del Consejo Es decir Que Fue Una Maniobra Táctica Muy Bien Pensada Pero A la Vez Muy Bien Infectada Diríamos Porque Infecta Directamente El Modo Y La Aplicación Del Reglamento Del Ministerio Público En Esto Que Políticamente Nosotros Debemos De Verdaderamente De Observar Y Que Genera Preocupación Para Quienes Entendemos Debió De Tener Mejor Aplicación En Ese Momento Y Que Personas Que Participaron Con Capacidad Con Arrojo Con Interesa Y Que Merecían Ser Tomado En Cuenta No Fueron Tomado En Cuenta Surgen Nombres Que A La Luz Podríamos Estar En Condiciones De De Deber Viable Porque No Eran Personas Propiamente Ligada A la Política Más Bien Ligada Al Ministerio Público Así Pero Ojo Fueron Indicados Con Interés Ya Planificados Desde Antes De Someterse A Los Concursos En su Gran Mayoría Diríamos Que No Todos En su Gran Mayoría Así Mijo Caso San Francisco Sustituye A Reyes Victorios Con Dos Peridos Prácticamente Y Quien De Él En El Ejercicio De La Administración Del Ministerio Público Aquí En San Francisco Podríamos Hablar Bastante Ya Que Hemos Visto Que Es Un Hombre De Objetivo Y De Cumplimientos Y Que Alejo De La Oficina La Politiquería Y Sobre Todo Se Puede Advertir La Baja Incidencia En Escándalo Como En Muchas Fiscalías Vamos A Escuchar Un Contacto Buenos Días Buenos Días Habla El Profesor Y Abogado Pacheco Venga Con Soporte Como Siempre Es una Estrategia Que Tiene El Gobierno De Destruir Todo Lo Poco Bueno Que Hay En El Sistema De Justicia En El País Ya Antes De Los Exámenes Había La mayoría De Estos Que Salieron Iban Seguros Fue Denunciado Por Notación De Ficales Lo Mismo Sucedió En Educación Aquí Un Maestro Que Participó Y Sacó 98 Pero No Fue Detignado Porque No Era De Clan De Navarro Eso Mismo Ahora Bien Yo Le Preguntaría A la Ciudadanía En La Capital Tiene La Que Suscribió A Berenice La Capacidad El Orgullo Que Tiene Como Manitrada Y El Apoyo De La Ciudadanía No El Problema Es Que Tú Sabes Que Hay Casos Muy Notables En La Justicia Que Habían Algunos Fiscales Que No Le Torcieron El Brazo Y Aquí En San Francisco Lastimosamente El Caso De Emile Peligra Porque No Creo Que La Que Fue Designada Tenga El Bagrao Para Enfrentar Esa Situación Que Se Está Presentando Oye Que Bien No Es Casual Que En Un Momento Donde Hay Muchos Casos En El País Sea Que Se Haga El Llamado Concurso De Comillas Que Tiene Muy Poca Credibilidad Porque Es Que La Corrupción Lo Ha Premiado Todo Lo Corrompido Todo Y La Ciudadanía No Tiene Confianza En Las Instituciones De Carácter Público Que Lo Hace Concurso Porque Es Que Todo Ha Mañado Esa 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 La Gente Está Decepcionado Con El Sistema De Justicia Generalmente Por Esta Situación Que Hay Bueno Un golpe De Estado Un golpe De Constitucional A la Constitución No te das Cuenta Por ejemplo Ahora En Perú Hay Una Gran Crisis Si Porque Allá Es La Población Que Está En Con Sistema Judicial Que Está Protegiendo A los Corruptos Junto Con Que El Congreso Pero Allá Tienen La Facultad El Pueblo De Elegir A Sus Magistrados Eso Es Lo Estratégica Dejaron Deslizar Como Si Fueran Ellos Lo Que Están Reuniéndose Previo Al Consejo Proponiendo Esas Reglas Como Para Verse Un Tanto Humanizado Bueno Es el punto Entonces Vamos Si Si Bueno Para quitar Esa Politiquería Igual Para establecer La Revocabilidad Del Mandato Y ¿Sabe Que La Reforma A través De Una Constituyente Porque Le Tienen Miedo Así Que No Es Mentira Porque Son Unos Paltantes Francis Muchísimas Gracias Pacheco Voy a leer Francis Los Procuradores Generales De La Corte De Apelación Que Fueron Elegidos También Tenemos Entendido Que Nuestro Amigo Amado José Rosa A Raíz De La Situación Que Se Dio Con El Caso Quirinito Que Suspendió A A Retituyo Y A Leida Debió De salir De la O Dentro De su Función En la Escuela Del Ministerio Público Asumir La Procuraduría De Duarte Entonces Que Nos Trae Bueno Para Puerto Plata Fue Designado Santo Isidro Fabián En el Distrito Nacional José Del Carmen Sepúlveda San Juan De La Maguana Siriaco De La Rosa La Vega Jessica Ramírez Santo Domingo Francisco Berroa Barahona Wendy González San Pedro De Macorís Roberto Encarnación Y En San Cristóbal Jonathan Baró Para Dirigir La Procuraduría Especializada Antilavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Fue Elegido Luis González En La Procuraduría Especializada Contra Los Crímenes Y Delitos En Alta Tecnología Iván Félix En La Procuraduría Especializada De Persecución De La Corrupción Administrativa Petca Que No Peca Nada Repite Laura Guerrero Pelletier Procuraduría Especializada Contra El Tráfico Ilícito De Emigrante Y Trata De Personas Bienvenido Ventura Procuraduría Especializada De Crímenes Y Delitos Contra La Salud Rafael Brito Peña Procuraduría Especializada Para La Defensa Del Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales Francisco Contreras Y En La Procuraduría Especializada Para El Control Y Tráfico De Armas Maura Martínez Queda En La Plaza Pendiente De La Procuraduría De Corte De Apelación De Santiago San Francisco Macorís Montecristi La Procuraduría General Informó Que Quedarán Pendientes Al Igual Que La Fiscalía De Santo Domingo Este Indicó Que Los Postulantes A Eso Puesto No Alcanzaron Los Requisitos Mínimos Mira Definitivamente Nosotros Tenemos Que Advertir Que De Seguir Este Derrotero El Estado Dominicano Creándonos Todo Una Infraestructura Jurídica De Posverdad Donde Desmesuradamente No Hay Al Parecer Control Freno Procedimientos Que Los Mismos Políticos Tradicionales Habían Respetado Si Reglas De Juego Que Los Políticos No Se Atrevían A Dar Una Muestra De Dar Una Muestra De Atreverse A Tocar Ciertas Cosas Del País De La Infraestructura Jurídica En Este Período Se Están Atreviendo Y Lo Están Haciendo Es Un Salvo Conducto Fran Pero Por Dios Sería Entonces Fulvio Autocondenarse O Como Diríamos Se Están Incriminando Si Siguen El Proceso De Establecer Mecanismo De Protección Jurídica Para Que No Se Nos Persiga Usted Tiene Hecha Tiene Sospecha Así Vemos Que Hoy Desde El Estado Se Ejerce El Poder Y Se Transforma Todo Como Ponerle La Mano Como Una Hada Madrina O Como Un Genio Aquí Yo Tengo Que Tener Lo Mío Aquí Yo Tengo Que Tener Lo Mío Y Lo Toca Mi Congreso Aquí Tengo Que Tener Mis Senadores Mis Jueces Mis Fiscales Mi Tribunal Constitucional Mi Tribunal Electoral Mi Suprema Corte De Justicia Mi 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 Entonces Ver Que Organismos Que Deben Pertenecer Al Orden Judicial Como Es el Ministerio Público No Demos El Paso Y Quitémosle El Poder Que Tiene El Presidente De La República No Danilo Medina Cualquier Presidente Ahora Danilo Medina Ha hecho Un ejercicio Absolutista Y de Poder Frente El que Recuerda Balaguer Tenía Su Gente Y Procurador Pero Actuaban No No Conforme A Lo Que Se Espera Hoy Que Se Suponía Que Íbamos A Ir Al Trayecto De Un Nuevo Orden En La República Dominicana Con Buena Constitución Con Políticos Respetuosos De Las Instituciones No Con Políticos Que Crean Que Pueden Manipular Las Instituciones El Ministerio Público En Sus Facultades Esenciales No Debiera De Ser El Persecutor De Quien Lo Nombre El Consejo Este Quiso Parentar Independencia Pero Nos Confirma Todo Lo Que Dijo Edith Feble Por Lo Que Le Costó Salir De Un Medio Y Cuál Es La Ganancia Más Bien Cómo Se Visualiza El Abuso Y Uso Del Poder Uno De Los Pocos Mecanismos De Control De Los Políticos Avariciosos Que Nosotros Tenemos Es El Sistema Judicial De Los Pocos Lo Tienen Cuando Debiera Ser Un Poder Totalmente Respetado Y Le Han Quitado La Eficiencia Total Y Ellos Se Han Dejado Porque Mariano Germán Lamentablemente No Es Parte Del Sistema Se ha dejado Amaniatar No así Milton Reguevara Desde El Tribunal Constitucional Y Pretenden Ahora Van así Miren Con Alevosía Con Intenciones Muy Drásticas Es Una Plancha Y Personal Para Para Transformar Incluyendo Aquellas Decisiones Del Tribunal Constitucional Que Le Molestan A Montalvo Quien Es Que Lleva La Agenda De Fusión En La República Dominicana Yo Hablaré De eso En su Momento Bueno Así Iniciamos En De Mañana Con Estos Cambios De Los Fiscales Con La Lista De Edi Feble La Realidad Que Estamos Viviendo El Distorsionamiento De La Justicia Esto Es De Mañana Manténgase Ahí En Breve Volvemos Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país La exclusión se transformó en justicia social Los privilegios en derechos para todos Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con quisqueya aprende contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ellos prefieren nuestro servicio porque bueno por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senal o mi tarjeta solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo lo invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio la fundación secanord y el centro de cardiología avanzada del nordeste invitan a su cena conferencia benéfica anual 2018 con las ponencias magistrales del doctor Richard Marín beneficios y riesgos de la actividad física y el doctor Federico Campos el corazón del atleta participación musical del trío los duques viernes 14 de septiembre 7.30 de la noche club el mayorista cena conferencia benéfica anual de la fundación secanord y el centro de cardiología avanzada del nordeste ellos asumieron el reto y lo lograron el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida body transformation ven y aprovecha la prevencia desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y se el protagonista de tu propio cambio body transformation solo en Goldskin palmares en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad supermercado al manzar comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria cuadernos lápices mochilas uniformes zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guaranas tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños supermercado al manzar comprometidos con la educación calle principal número 34a las guaranas y para los niños y para los niños de la escuela julio gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana mira te comentaba con el caso local de smarling es una joven de ya de un ejercicio local importante esperamos más que todo desearle éxito en sus nuevas funciones que tomen cuenta que sus acciones sean acorde a la mención de haber pasado el cerco de un examen o de una evaluación por encima de los demás desearle entonces que su cumplimiento sea apegado a lo que en origen y esencia debe revestir a un fiscal por encima de la clase política que hoy se nos abalanza y se nos impone en cada uno de los estamentos del estado sin mostrar rubor ante todo esto y si cumpliendo a su ciudad y al buen ejercicio eso esperamos por la población franco macorizana ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hermanos del alma Francis Fulvio como está hermano y ustedes yo desesperado esperando tu noticia ahí voy ahí voy Francis todo bien todo adiós las gracias yo ausente en la escuela y presente en la universidad Francis tú estarás ausente hasta el jueves y cuidado ay Dios mío Francis caramba que cosa y entonces que problema tan grande Dios mío esperamos que las autoridades más que verse atacado por este reclamo que tengan la interesa de escuchar y de socializar una posible solución en favor de la población estudiantil y del pueblo dominicano más de 70 mil estudiantes de las dos provincias que están involucradas en este paro están sin recibir el pan de la enseñanza así es más de 70 mil estudiantes es un gran es un paro claro son muchos son muchos muchos felicitados así mismo es así mismo es miren vámonos inmediatamente con las imágenes en las noticias internacionales y es que huelga en el sector público por la reforma fiscal en Costa Rica así que los costarricenses se han lanzado a las calles ahí están los más impuestos en una masiva manifestación educación resiste entre otras fueron algunas de las pancartas ya presentadas por los costarricenses que es muy difícil verlo a ellos protestar es muy difícil uno toparse y observar en los medios internacionales una manifestación de esta naturaleza en Costa Rica señores y cuando los costarricenses protestan es porque las cosas por allá no están bien y al parecer ha sido así por allá así que ahí está no al plan fiscal no impuesto entre otras cosas así fue esa masiva manifestación que significaba por parte de los costarricenses en el día de ayer y en el ámbito nacional miren señores los motoristas protestan por el alza de los precios de los combustibles en Santo Domingo miren esto como los motoconchistas se lanzaron a las calles la tarde de ayer por el alto costo de la gasolina días atrás nosotros hablábamos y presentábamos en el ámbito local el descontento como se sentían los motoconchistas por el incremento en la gasolina y que decían ellos que lo que se ganaban en el día la mitad tenían que dejarlo prácticamente en el combustible porque no le estaba alcanzando dicen ellos que no va a la par el precio que ellos cobran por transportar una persona 50 pesos si más a veces cuando tienen que echar el doble de combustible y ahí está así se expresaron los motoconchistas en la capital dominicana señores ahí están las imágenes protestando por el alza de los precios de los combustibles miren ya entrando en el ámbito local regional la noticia del momento verdad el cambio de la fiscalía titular fiscal aquí en San Francisco de Macorís así que hay que destacar señores y felicitar y desearle desde ya una buena suerte a esta joven fiscal priunda de San Francisco de Macorís y la cual tiene los méritos suficientes para realizar grandes funciones así que desde aquí nosotros le deseamos mucha suerte a la titular Smarling fiscal titular de Duarte quien repito ha conseguido obtener entonces ya la dirección de la fiscalía en esta ciudad de San Francisco de Macorís felicidades para ella y reconocer también y valorar el trabajo que durante todo este tiempo estuvo realizando impecablemente hasta el momento es impecable el fiscal hasta el momento quien fue Regis Victorio Reyes felicidades para ella y augurarle desde aquí todo el éxito posible que bueno pero que sea en beneficio de la sociedad y de nuestra justicia la asociación de padres y amigos de la escuela rechaza el paro de docencia que inició desde el día de hoy y que se extenderá hasta el próximo jueves escuchemos con el objetivo de exponer nuestra preocupación y nuestra y nuestro parecer ante la pérdida de docencia que se viene realizando en nuestra regional desde la pasada semana y que sigue persistiendo el llamado a paro de docencia para los días martes miércoles y jueves de la presente semana que inicia porque consideramos que el gremio de los maestros con esta paralización viola diferentes instrumentos legales comenzando por el artículo 63 de la constitución de la república que garantiza el derecho que tienen nuestros jóvenes niños a una educación de calidad ahí está su posición en el día de ayer pero que opina la ciudadanía sobre este paro por tres días convocado por la ADP están de acuerdo si o no escuchemos entonces el parecer de una partecita de la ciudadanía adelante yo no estoy de acuerdo porque ellos no están dando ninguna clase a los niños ellos no están dando ninguna clase que tanto paro que esta gente hace no estoy de acuerdo que está bien que está bien sí hay muchas diferencias de los profesores si yo estudiante la comida se está dando que no sirve supuestamente no sirve la comida entonces como hay que a ver que busquen una mejoría una mejoría la cosa no camina bien cuando hay esos paros así es un atraso para el país considero que esa gente tiene que ponerle una solución a eso porque desde un principio ellos lo que no tenían que haber empezado la clase hasta que el gobierno tomara una medida de buscarle un medio a eso porque eso de estar dando clase ahora ahorita ya mañana y pasado eso no sirve así los muchachos se desubican y no tienen la capacidad para entender y lo que el maestro le dice cuando ellos pierden una semana y dos de clase entonces no se puede así no porque no porque los niños necesitan ir a la escuela los niños necesitan educación yo no estoy de acuerdo porque los muchachos tienen demasiadas clases y necesitan que estén estudiando porque algunas madres trabajan y entonces tienen que estar en la casa con sus hijos yo no estoy de acuerdo por eso no estoy de acuerdo por eso porque no porque dime ellos dando brinco los profesores brinco aquí brinco allí los muchachos tienen la casa no tienen que estar estudiando yo no estoy de acuerdo porque los niños van a perder clase y no van a aprender nada después quieren que pasen de curso y cómo van a pasar si no dan clase dan dos días clase y tres días no hoy al mañana no mañana no hay pasado no claro que sí que tienen que cumplir con su llamado si es posible hay que paralizarlo porque hay muchas cosas que hay que arreglar en el ADP no, no, no no estoy de acuerdo con eso porque el paro lo que hace es que los niños se atrasen en la escuela y no estoy de acuerdo en eso bueno, yo no estoy de acuerdo con eso no, porque los hijos de uno sufren la consecuencia entonces yo entiendo que ellos deberían trabajar porque si el gobierno le está pagando que trabajen para que los hijos de uno no son los que sufren no, no estoy de acuerdo con ese paro porque se ha perdido muchos días las semanas que pasó se perdieron tres días también o dos me parece y entonces tres más dime ¿cuándo van los niños a delincuenciar y para la calle? no estoy de acuerdo nada no, no estoy de acuerdo porque a veces hay muchos muchos crímenes no estoy de acuerdo con el paro de la docencia ¿por qué? porque hay muchas gente de bajos recursos que necesitan el servicio claro, obligado adiós adiós porque necesitan porque eso es un deber para todos ¿no verdad? gracias por todo yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque eso le dañe el futuro a uno desde el estudiar y no estoy de acuerdo con eso no, eso no se puede ¿por qué? no, los niños tienen demasiada clase sí no, yo no estoy de acuerdo porque a esa gente lo que le gusta es hacer paro y vaina yo no estoy de acuerdo con eso ahí están posiciones encontradas en su mayoría rechazando este paro por tres días de docencia convocado por la ADP sesionales Duarte y hermanas Mirabal miren señores roban pantalones en una tienda aquí en San Francisco de Macorís imágenes captadas por cámaras de vigilancia el momento en que este hombre mírenlo ahí utilizando una camiseta de color blanco pantalones cortos tenis la policía busca identificarlo penetra a una tienda ubicada en la calle salcedo esquina bono de aquí de San Francisco de Macorís y ahí está el momento en que se lleva en la caja pantalones más de tres pantalones así que la policía busca este hombre para apresarlo verdad y someterlo a la acción de la justicia por robar pantalones recuerdan ustedes la empresaria comerciante en Cotuí que había sido raptada bueno pues fue rescatada según los reportes ahí vemos las imágenes así que rescatada la empresaria Yacaira Pérez Ortega en la autopista Duarte la misma luego de ser rescatada fue llevada al hospital municipal de la Villa La Mata de Cotuí por síntomas de deshidratación luego fue trasladada al palacio de la policía de Santo Domingo para fines de investigación ahí vemos imágenes recordando verdad cuando fue raptada el momento en que la montaron en el vehículo tres hombres uno de ellos utilizando chaleco antibala y ahí vemos el momento cuando se produce dentro ya de su establecimiento así que ahí está la comerciante Yacaira Yacaira Pérez Ortega rescatada en el día de ayer vamos a ver entonces verdad adelante se trata del cobro de una deuda por asunto de droga en Estados Unidos específicamente en el estado de Filadelfia de un hermano de esta quien había sido secuestrado también en fecha 14 de mayo del 2017 bueno ahí está entonces escucharon el vocero de la policía se la llevaron a ella verdad porque un hermano de ella debía un dinero la llevaron como carnada o nos paga o ya tú sabes para ser para ser puesta la situación por allá en Cotuí Inapa afirma avería de equipo provoca escasez de agua en San Francisco de Macorís escuchemos a César Martínez encargado de Inapa adelante el problema asistente está en que tenemos dos equipos fuera de servicio realmente hay uno que es la bomba la bomba del motor que es la que suciona el agua la que entonces hace que genere el motor hace que genere la bomba y la bomba que suciona el agua y la otra del otro equipo es el panel de control o sea el panel que le manda la electricidad ese tipo de motor es muy certificado entonces es un panel que tiene que estar hasta abajo de aire acondicionado porque si se baja mucho la temperatura y se dispara y se apagan los motores entonces ese panel el técnico de aquí el ingeniero Grullón ha hecho lo imposible para ver cómo lo resuelve pero no ha podido dar con el caso entonces hoy nos llega un técnico de Santo Domingo el único en el país especializado en ese tipo de paneles que posiblemente nos resuelva porque tenemos una deficiencia de 120 litros por segundo que no nos está llegando a la planta y eso ha traído como consecuencia que hemos tenido que sectorizar la parte de San Francisco o sea tenemos que demandarle dos días a un sector y dos días a otro señores ahí está la explicación por parte de César Martínez parte de Inapa verdad y la situación con el agua potable joven denuncia fue golpeado por la policía mientras estuvo detenido Vicente de Jesús García denuncia no escucha de un oído luego de ser golpeado por un miembro de la policía nacional mientras estuvo detenido la semana pasada acusado de porte ilegal de arma de fuego escuchemos a este hombre adelante yo me llamo Vicente de Jesús García y yo le pido a la autoridad que cuando agarran una gente presa como nosotros que no lo maltraten porque vean me dieron ahí y últimamente yo no escucho de mis oídos porque me dieron duro wow caramba y entonces y entonces el jefe de la policía ayer hablaba de respeto a los policías pero decíamos también que se debe respetar a los ciudadanos y sus derechos el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Line 100% purificada con sistema osmosista dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo en preferencia de todos los nordestanos es agua Randy Line agua Randy Line así que ahí está que bueno tres bendiciones no hay tiempo para más feliz resto del día lamentar Francis que estamos ausentes así es en las escuelas y que nuestro proceso de la enseñanza está afectado que pena pero algún día esto tendrá que cambiar Francis yo tengo la esperanza yo no sé si tú igualmente yo también la tengan igualmente yo adiós adiós salúdeme a Raquel así será gracias Blavi bueno tenemos ya con nosotros a Raquel Ortega muy buenos días Raquel hola Fulvio que tal te veo con un corbatín muy bien detallado muchas gracias hecho a mano por sí misma hecho a mano y mírale el color el azul de la fuerza nacional progresista unos días va a hablar este leviante llegará el momento que la población entenderá donde están las verdades y sobre todo las buenas voluntades de hacer por el país bueno hoy es día de Nuestra Señora de Coromoto así es que hoy 11 de septiembre día de de Nuestra Señora de Coromoto según la iglesia católica de entrada dar dar sí de entrada dar unas condolencias de parte de nuestro amigo comunicador Wilson Gómez ha fallecido la señora Esperanza Pichardo sus restos están siendo velados en la funeraria Las Mercedes a las 2 de la tarde será en los actos en la catedral Santa Ana la Ezequia Púnebre en el cementerio Fuente de Luz salida a Santo Domingo debo aclarar descanse el alma de Esperanza Pichardo ese nombre sonoro para muchos estudiantes no es Esperanza la profesora ni la esposa del fenecido Norberto Flores porque ya a mí mismo me sorprendió al parecer llevan el mismo nombre no es doña Esperanza Pichardo maestra de la universidad católica nordestana y profesora de mucha data no es aclaramos bueno muchas noticias reforma fiscal en Costa Rica Francis es raro que los ticos estén en huelga y reaccionen pero ahí están reaccionando tú sabes que hasta hace poco ellos tienen policía si armados con y en las calles no tienen ejército no tienen ejército y están por la reforma fiscal porque que eso le afecta a todos a toda la población en general cuando viene una reforma fiscal la canasta básica aumenta de precio y todos los servicios aumentan de precio a nosotros nos la ponen poco a poco Francis todas las semanas aumentan algo el combustible y nosotros bien como si fuéramos cómplices todos le aumentan algo a los productos de primera necesidad y ahí va suave y la reacción de los choferes dominicanos ya el dólar a 49 casi 49 y pico el dólar por uno como votamos a Hipólito así nos lo hemos pasado lo más bien aplaudir que pena en el orden nacional es preocupante que tengamos episodios como el de Cotuí que se raste una persona para hacer cobros compulsivos y cobros que no tienen nada que ver con la persona porque el que debe es un hermano entonces no puede el hermano pagar por el hermano sino que las cosas son por intuito personas solo tú eres responsable de tus actos pero a eso es un buen ejemplo Francis de lo que pasa en ese mundo ahí no hay respeto por la familia si él debe en el mundo bajo de la droga en eso en Filadelfia vamos a pensar que es una deuda normal en Filadelfia su hermano supuestamente lo que dice el parte policial tiene tuvo o tiene una deuda de asunto de droga él estuvo raptado un tiempo dice el parte policial y ahora entonces como él no ha terminado de pagar o no ha pagado jarratan a la hermana mira que conexión y contrata eso con lo que dijo el jefe de antipandilla que salió hace dos semanas en la portada grande del listín diario gangas o pandillas se extinguen en República Dominicana que ustedes creen que esos tres individuos pertenezcan a una banda cinco eran cinco o son cinco sacerdotes bueno ya Kaira Pérez Ortega tuvo la suerte de ser rescatada a tiempo que no perdió su vida en esta situación gracias a Dios que la policía actúa rápido porque cuando ella quiere como que actúa rápido en otro caso uno ve la lentitud y uno no sabe ni entiende por qué pero hay otros como que motivan más a la policía enhorabuena ojalá y actúe así siempre en todos los casos porque la justicia la investigación la rapidez debe ser un elemento fundamental en cada uno pero a los individuos se les ve la cara ella fue torturada el director del regional Cibao su coronel José Claudio Poch Valdés dijo anoche que manejan hipótesis de secuestro de la empresaria por la supuesta deuda que tiene la mujer eso dijo él en ningún momento habló de deuda del hermano vamos a esperar sin embargo a finalizar la investigación porque ahí hay cosas que no están muy claras por supuesto y que el pero en el parte noticioso apareció diciendo que era el hermano entonces pero dice el director regional según el periódico el día José Claudio Poch Valdés del Cibao Sur coronel que era una deuda de ella no del hermano vamos a parar a producción a producción que pueda poner el audio donde él expresa la deuda del hermano una nota de la 9 y 47 a producción porque lo dice el mismo relacionador público de la policía lo expresa ahí en el audio que aparece las declaraciones si pero el problema no soy yo es que tienen ellos que ponerse de acuerdo porque estoy citando la fuente que da el dato si 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 entonces es un tema que está en investigación y que tendrá que salir todos los elementos involucrados en el mismo vamos a escuchar vamos a escuchar la mirada se trata de el cobro de una deuda por asunto de droga en Estados Unidos específicamente en el estado de Filadelfia de un hermano de esta quien había sido secuestrado también en fecha 14 de mayo del 2017 bueno preocupa mucho que un coronel diga una cosa y que el vocero diga otra es peor el asunto es peor porque la policía tiene que ponerse de acuerdo en el discurso que va a emitir no pueden decir que de repente que la deuda es del hermano y que en otra nota digan que la deuda es de ella ahora independientemente de cualquiera de los dos sea ella está involucrada o ha sido objeto utilizada como carnada para cobrar una locura pero eso no es la primera vez que lo vamos a ver ni lo hemos visto eso es parte ya común denominador un elemento más que se ve en este en este mundo como dice Fulvio en el mundo de las drogas utilizar a la familia donde la familia no vale nada donde muy fácil te matan hasta tus propios padres delante de ti por una deuda que tú hayas tenido o que haya dejado que te haya robado algún dinero de ese mundo son muchos los elementos que se ven pero es penoso que el vocero diga una cosa y que el coronel diga otra si por otra parte hay continúa la huelga del ADP hay huelga también en Bonao en la provincia de Bonao en el pueblo de Bonao hay una huelga y esta huelga que tiene el ADP aquí provincia hermana Mirabal y provincia Duarte hoy los profesores van a estar o ya están en Chiringo en apoyo al director que fue expulsado cancelado del ministerio de educación están allá en protesta ustedes escucharon lo que dice la población lo que dice la asociación de padres y lo que dicen también los profesores ellos exigen respeto ellos exigen investigación ellos exigen mejores condiciones en los planteles escolares y también exigen los recursos para lo que es la administración en sí de cada uno de los planteles y que se concluyan algunas escuelas a nivel de la región bueno declaraciones del presidente del ADP de acá William Hernández al periódico El Jaya ha hecho una denuncia gravísima en el día de ayer dice que obligan a los empleados a pronunciarse contra la convocatoria de paralización de docencia quien atribuye esto al MINIR que está obligando supuestamente a los empleados del distrito educativo aquí de la regional de los distritos los 10 que componen la regional a opinar y a dar declaraciones en contra de la paralización esto esta presión mecanismo de presión no pensaba que ya eso había pasado en los tiempos de Balaguer y de Trujillo pero parece que están todos los días más a la orden del día él lo dijo en rueda de prensa dijo además maestro William que la educación acá en San Francisco de Macorís está muy muy en una situación y en un cuadro muy lamentable así es que paralización desde hoy martes miércoles y jueves esto ustedes lo vieron también las opiniones de la gente en la calle rechazando totalmente porque entienden de que los estudiantes son los mayores perjudicados todo el mundo lo sabe ellos son los mayores perjudicados algún día tendrán que cambiar el método y luchar conjuntamente con la docencia exigir todas sus reivindicaciones que son justas pero con docencia para no afectar la calidad de los niños porque mientras menos horas de docencia se imparten pues no hay forma de que ellos salgan bien nutridos del pan de la enseñanza que van a buscar a la escuela la persona que nos está llamando en el whatsapp por favor que nos escriba que nos podemos tomar llamada desde este número o nos llame al 725 05 05 si es sobre el tema mira Raquel y Julio si que es preocupante porque a decir de nuestra revolución educativa existan tantos y de las de las divinas de los divinos reclamos cuando uno cree que según lo que vemos en publicidad se ha cubierto el territorio nacional de escuelas de útiles de butacas de formación de los maestros y de lo que es garantía del debido proceso en el caso que se nos ocupa aquí en la provincia de Duarte por el despido de un director por las razones que ya son expuestas pero de ahí hemos visto también la reacción de las asociaciones de padres de padres amigos de la escuela y vemos que caen precisamente a buscar una especie de contrapeso y de reproche social para que no se reclame ahí yo estoy en desacuerdo con el ministerio eso es lo que está buscando porque si nos siguen callando quien hablará por nosotros si nos siguen callando ellos van a lograr establecer un sistema totalitario señores están caminando y haciendo cosas que deja mucho que pensar en todos los estamentos parece ser que es una corriente de dirección Francis por otra parte por fin Inapa si dio las explicaciones dio las explicaciones pero una explicación es muy interesante por paneles de energía por suites y cosas yo tuve la oportunidad de ir personalmente Inapa da pena entonces ahora yo si le hice la pregunta no hay no hay ni siquiera quien repare un panel de energía yo le hice la pregunta César ahora yo quiero que me expliquen de donde traen el agua los camioneros que dan un servicio cuando hay crisis si la traen de la luna o de otro pueblo y se me rió porque sé que fue sarcástica la pregunta pero tenemos que dar respuesta y ahí me explica que esos paneles tienen incluso un área con aire acondicionado porque el calentamiento lo hace disparar lo hace disparar vamos a recibir una llamada antes de irnos a la pausa buenos días buenos días buen día hola hola sí refiriéndome al caso de los profesores sí ya a esa persona no se le pueden llamar profesores ni a la ADP ADP esa gente lo que hay que llamarle asesino ay claro porque a pesar que le niegan el pan de la enseñanza a nuestros hijos también no le quitan la vida con relación al caso de Villarriba que murió esa niña esa niña no la mató ese vehículo esa niña la mató el ADP bueno usted se excede ahí porque oígame ahí nadie puede usted no tiene no 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 escúseme escúseme usted se excede y se une que usted esté en desacuerdo como yo estoy en desacuerdo que no reciban clases estoy en desacuerdo pero usted no puede decir asegurar que esa niña no no escúseme a usted a mí porque usted venir a usar un medio para decir que lo mató cuando hubo un accidente yo no estoy defendiendo al director en per se pero debemos ser justos si ellos no mandan ahora si ellos no mandan a que retiren esos niños esa niña no fallece a que se consiente Francis quien le devuelve esa niña a esos padres si usted no se hubiese si usted se hubiese mantenido parado no se cae no tropieza es lo mismo la vida no 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 usted no puede utilizar un medio para asegurar que aquí bueno está bien yo estoy en desacuerdo con usted perfectamente y lo respeto y yo quiero que usted respete porque usted no puede asegurar que la muerte de la niña cuando la produjo una ambulancia en movimiento por una salida de la niña bueno 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 entonces los profesores no se pueden acoger en un 100% a lo que le diga la DPA que están dando clases que los muchachos así vamos a tirar a esos niños a la calle que ni siquiera llamaron los padres de esa niña para entregar así usted lo puede decir pero no que lo mató el director por favor estoy de acuerdo ahí son culpables también bueno pase buen día buen día bueno en el guasano se escribe Samuel Ortega de La Piña del Calla dice Samuel buen día Francia y demás con relación a la nueva fiscal titular de la ciudad de San Francisco de Macorís creemos plenamente que Samili tiene la capacidad como para dirigir dicha fiscalía mi humilde opinión es Samuel Ortega dice que Samili tiene capacidad para dirigir la fiscalía la del caso lo casan ah no eso es claro Eduard Hernández de Jovo Bonito dice hey buenos días a ese gran entretenimiento de noticias y actualidad de este gran espacio de mañana hoy quiero preguntarme y quiero decirle esto al director de medio ambiente del ayuntamiento que opina es el de las que motonetas recogiendo recogiendo basura en nuestras calles municipales de nuestro pueblo macorizano dime Fulvio que tu opinas ya rompieron el contrato con móvil soluciones que ya le compró cuatro motonetas para los desperdicios sólidos dice el que es un maldito chiste esa es la opinión de Eduard Hernández el número que termina 6642 Dios mío y así iniciamos el año comienzan las huelgas como será el transcurso pregunto yo dice esa persona el número que termina en 1836 manda esta foto quiere que le feliciten a la princesa Dagna Esther que hoy está de fiesta de cumpleaños cumple cinco añitos de parte de su madre y su abuela bendiciones para ella felicidades para Dagna Roberto Johnson desde las terrenas manda mira que bella ella es modelando una princesa y detrás esas luces espectacular Jeremías el mensaje de Jeremías 33 6 nos manda Roberto Johnson desde las terrenas gracias Roberto Jacqueline del Carmen Victor Semaní de acá de San Francisco manda la foto de este joven para que se lo feliciten se llama domingo dice domingo martes mira eso domingo martes dos días de la semana dos días de la semana debió dejarnos a algo cogió dos días para él está de fiesta de cumpleaños de parte de Jacqueline Blanco así que felicidades domingo martes está bien felicidades a domingo carajo Francisco García de Pimentel le escribe dice buenos días dar la bienvenida a la familia Hernández a esta preciosa niña que lleva por nombre Enma de parte de su abuelo Francisco García de Pimentel así que bienvenida a Enma que sea una niña de bien que Dios te bendiga Federico Orojas desde Hostos dice Federico hola de mañana buenos días Francis Fulbo Raquel el blindaje de los funcionarios del PLD fue algo bien planificado desde el financiamiento de la campaña de los diputados y senadores por parte del gobierno de Odebrecht para controlar la justicia es la opinión de Federico Domingo Hernández de Ciro Elillo buenos días dice él que José Manuel en el 12 puso la hora en la esquina de la TV faltan ustedes gracias por la sugerencia América desde Castillo nos manda una postal de buenos días y dice que da pena ese señor que llamó es la opinión de América desde el municipio estamos en desacuerdo que sean tantas horas pero no asegurar que la muerte y en este caso que no se ha investigado nada que no se ha investigado nada porque el debido proceso no se ha llevado nos vamos a la pausa y retornamos con más de una vez me gusta cuando amanece cuanto me gustas juegas tu mano y cielo me gustan todo por ti me gusta República Dominicana me gusta como eres me gusta tu belleza y todo lo que quiero Dominicana me gusta como eres y todo a tu belleza y abre los brazos de quien Dominicana República Dominicana lo tiene todo Exportador Dominicano la demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo para aprovecharlas debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional Bantex trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones contáctanos ahora en el año del fomento a las exportaciones Bantex te acompaña Banco Nacional de las Exportaciones Ellos prefieren nuestro servicio ¿Por qué? Bueno mi hermano por el buen trato y servicio como si fuéramos familia pero lo más importante vine con 300 pesitos y lo voy pagando al pasito por la gran variedad de monturas y los precios súper bajitos además puedo traer mi seguro senal o mi tarjeta Solidaridad y me regalan la montura porque con mi vista yo no invento aquí están los mejores equipos y mejores médicos si esta no fuera la mejor óptica no se las recomiendo óptica máxima visión lentes de marca y de prestigio al mejor precio mezclas la fragancia de fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante y que consigues el nuevo fabuloso alternativa al cloro poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos llena tu hogar de alegría fabuloso alternativa al cloro disponible también en sobre en tu colmado favorito ellos asumieron el reto y lo lograron el programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida body transformation ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio body transformation solo en gold skin palmares more el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes en alaber te ayudamos a conquistar tus sueños construye compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de alaber solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar infórmate en teleservicios alaber 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales alaber RD alaber asociados con el servicio gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento especial de nuestro programa es la conversación con actores de primer orden hoy nos visita tiene el honor de conversar con nosotros nueva vez nosotros con él sobre todo el director del hospital de acá de San Francisco de Macorís el hospital regional San Vicente de Paúl está con nosotros el doctor Federico Ureña bueno Francisco te cambié te cambié el nombre es que pensó en el regional se fue para el jefe se fue para el jefe ¿cómo estás? bienvenido buenos días gracias por la invitación a este programa a Garabú mira gracias por estar aquí es interesante todo lo nuevo que tiene el hospital nos gustaría que nos informe a la población bien nosotros como hospital hemos ido como equipo trabajando generando algunos cambios para favorecer a la ciudadanía que recibe atención en nuestro hospital conociendo nosotros que la salud es un producto caro que encierra un costo elevado restablecer la salud a muchas personas el hospital comenzó un proceso de habilitación para prestación de servicios a las aseguradoras privadas la salud como tal es financiada de varias maneras los que van al hospital lo tradicional es la persona que el estado le ha ido supliendo paulatinamente de un seguro que a través de SENASA que del régimen subsidiado el estado paga por esas personas la seguridad social nació con tres formas de financiamiento y una es el estado ya mencionado uno es el contributivo subsidiado que es aquel empleado informal pero todavía el estado no se ha creado el mecanismo de cómo estas personas coticen a la seguridad social pero si demandan servicios independientemente sean personas que por su profesión con oficio puedan obtener recursos a veces superiores muchas veces superiores a los asalariados de cualquier empresa y ya está el régimen contributivo como tal al cual pertenecen todas aquellas personas que trabajan para empresas que le cotizan a la seguridad social que es por ley que deben de hacerlo entonces nosotros en ese contexto anteriormente solamente recibíamos por parte del estado a través de los pacientes del régimen subsidiado de Senasa ya en la actualidad tenemos varias ARS privadas como es el mismo Senasa pero ya el Senasa del régimen contributivo tenemos el ARS Renacer Constitución son varias ARS que que pasaba con anterioridad muchas personas con seguros privados iban al hospital recibían el servicio había una gran inversión en ello para restablecerle su salud pero ese dinero no se podía captar para poder entrar a lo que sería la administración del hospital para con fines de inversión en los mismos pacientes y que estábamos que estaba haciendo el estado en ese sentido estaba contribuyendo a que esas ARS pudieran exhibir lo que hoy exhiben montos de ganancia anual que realmente a veces chocan con la realidad paciente cualquiera del régimen contributivo podía representarle al hospital gastos de más de un millón de pesos a quien se le eso pasaba porque el estado independientemente de todos que citan los regímen de poder captar recursos es garante de la salud de todo dominicano entonces no se puede discriminar ahora cuando tenemos un paciente que tiene uno de estos planes nosotros podemos facturarle a esas aseguradoras y esos recursos entrarían al hospital lo cual sería para mejoría de la misma institución excelente y los cobros serían igual como tú ir a otro centro médico o sea el descuento que te hacen lo seguro normal ¿pagaría diferencia? las aseguradoras tienen establecido lo que se conoce como un copago que las aseguradoras de su convenio generalmente son 80-20 donde el afiliado paga 20% de sus gastos en nuestro hospital el afiliado no va a tener que pagar ningún tipo de porque fíjate una de las cosas que el afiliado porque el afiliado va al hospital es porque le sale corriendo a ese 20% que muchas veces puede representar 10, 15, 20 mil pesos que una persona con un salario vamos a decir el salario mínimo de 14 mil pesos cuando usted le diga que tiene que pagar por un procedimiento una cesárea un procedimiento de una cirugía cualquiera la diferencia establecida son 20 mil pesos esa persona realmente con un salario de 12 va a quedar en un estado negativo en cuanto al salario doctor ahí va mi pregunta si llega un paciente con estas condiciones que tiene que dar un copago y no lo tiene ¿qué hace el hospital? no es que el hospital no lo va a cobrar el copago el hospital se va a basar fundamentalmente en lo que está establecido exacto y que porque vuelvo a insisto es el por qué la gente va al hospital corriéndole al copago que no lo tiene aquellos que están asegurados exacto es como podríamos visualizar que en una transacción normal de 100 pesos usted me haga un descuento de un 20% exacto ¿verdad? sí que las clínicas lo asumen y no descuentan nada y te lo cobran a ti ya que tú como aseguradora porque hay un servicio que se ofrece a través del seguro y el hecho de que yo tenga un seguro y la clínica lo tenga me mueve hacia esa clínica exacto eso no se está tomando en cuenta en el usuario y en la ley es que es un contrato que existe una relación contractual que existe entre las personas que se le asigna el seguro y por ley está establecido así la superintendencia de seguro lo maneja así que la relación es 80-20 cada 100 pesos de consumo hay 20 pesos que se le carga al usuario el otro 80% lo asume la aseguradora en el caso de ustedes como hospital el copago no existe no va a existir solamente pero si ya por primera vez se va a recibir el dinero que las prestadoras deben de pagar de las ARD se deben pagar fíjate lo que decía al inicio las prestadoras se estaban ahorrando se estaban ahorrando el 80% que debían pagarle a la institución de salud se lo estaban ahorrando en su totalidad y realmente por eso es que ellos pueden exhibir hoy por hoy ganancias tan exorbitantes que chocan con la realidad de la salud nuestra entonces ya ese 80% va a estar regulado en todos los hospitales del país público ya ellos tendrían que pagarlo tendrán que pagar los hospitales deben cumplir con un proceso de habilitación un proceso de habilitación que el estado tiene a través del ministerio de salud usted debe cumplir con una serie de requisitos los cuales le dan una licencia que le permite a usted trabajar ¿cuáles son esos requisitos? y si aquí comenzamos por San Francisco como el hospital regional o ya están otros hospitales de la zona si nosotros comenzamos el proceso de habilitación en este año y en el mes de abril recibimos la licencia ya a partir de ahí tenemos contrato firmado con unas 5 ARC privadas los cuales nos va a permitir trabajar con ellos ¿una licencia de qué tiempo? la licencia te dan de inicio una licencia provisional por un año porque ellos lo que te exigen son las condiciones básicas con las cuales tú puedes operar ¿hay otros hospitales incluidos? en la región recientemente ya el hospital de Castillo está habilitado el hospital de Las Guaranas está habilitado porque han iniciado es un asunto de hacer las diligencias que se necesitan porque vuelvo a insisto esa captación de recursos es lo que te va a permitir a ti poder mantenerte ofertando servicios una pregunta esta captación de recursos para el hospital ¿se agrega a la que puedas recibir de parte del estado como responsable de la sostenibilidad? sí fíjate ¿cuánto recibe actualmente? nosotros como hospital recibimos unos 4.6 millones de pesos mensual mensual para la sostenibilidad exacto ahí hay pago de combustible pago de material de limpieza alimentación y así sucesivamente tú me dirás no es suficiente no nunca es suficiente porque sabemos que nosotros tenemos un déficit en cuanto a presupuestar en cuanto a la inversión que se hace en salud que no sucede lo mismo con educación por ejemplo que tuvieron un aumento sustancial del presupuesto por una lucha se llegó a que el 4% si salud recibiera hoy por hoy el 4% de lo que igual que educación quizás pudiésemos exhibir es que no reciben ni siquiera el 4 del 5 que debe de tener que en salud pública apenas llega al 2% y tú le quitas en Napa no llega al 2% pero bien que hace el Estado para garantizar que los hospitales que prestan servicios puedan tener recursos antes se hacía una distribución sin ningún tipo de miramiento vamos a decir de que te daba le daba a todos los hospitales por igual por ejemplo ya no ya si el hospital San Vicente está trabajando y recibe los usuarios de los pacientes de la aseguradora aunque sea estatal tiene la posibilidad de facturarle y poder tener mayores recursos para entrar eso es lo que representa que mediante facturación tú puedes tener recursos para seguir en su estimación doctor ¿cuánto estima que podría recaudar el hospital proveniente de los seguros de las aéreas? si es proveniente a través de la aseguradora privada yo pretendo nuestra institución pretende como equipo poder vender venderle a la ciudadanía la seguridad de nuestros servicios y quizás en un primer año nosotros podemos tener un incremento de 1 millón a 1.5 millones de pesos ¿cómo no? estamos viendo imágenes de hoy digo dentro de este proceso que usted lleva de información una pregunta doctor respecto al área de emergencia hemos sido testigos de sección por las noticias cuando se han presentado personas buscando servicio a la vez agreden a los médicos y a los de emergencia sobre todo y que diferencia a otros tiempos en el día pasado se presentaron unas personas con una joven en estado de borrachera extrema diría yo y a la vez agreden o intentaron agredir pero parece ser que le salió la abuela ¿cómo se dice? respondona porque salieron golpeados ellos fue una situación realmente que nosotros lamentamos que haya sucedido personas que llegan de una manera violenta al centro cargando a una ciudadana en busca de un servicio de salud presumiblemente ya tenía una intoxicación etílica cuando iba a recibir el servicio que el personal se le va a acercar las personas muchas veces van al hospital de una manera agresiva y creen que pueden hablar a ese servidor público que nosotros tenemos allí hablarles como ellos quieren agredirlo realmente agredieron a uno de otro personal lo cual junto con el departamento de seguridad respondieron la agresión pudieron bajar el nivel de estos agresores incluso se detuvieron dos personas de ellos y fueron se canalizó mediante la fiscalía para que se iniciara un proceso en contra de esto esto pone en evidencia nueva vez bueno intolerancia por parte de los usuarios pero también necesita el hospital mayor seguridad mayor vigilancia arreciar esa parte nosotros entendemos que sí pero independientemente del número de seguridad que uno pueda tener las reacciones a las personas muchas veces dependerían de que usted pueda tenerle un seguridad por persona que entra al hospital usted llega dos personas cargando a una persona lo llevan a una camilla de la única manera que usted pudiera evitar es tenerle a esa persona ponerle de una vez un seguridad al lado que lo agarre porque la reacción de la gente son espontáneas salen y uno realmente no se puede controlar de un todo doctor ¿qué otro servicio está brindando el hospital que hayan sido introducidos en los últimos tiempos? mira recientemente nosotros incorporamos en el área de neonatal fruto de una política que tiene el servicio nacional de salud se está buscando impactar en un flagelo que tenemos que es un aumento que ha tenido la morbil mortalidad perinatal para ello nuestro hospital anteriormente no contaba con ventiladores neonatales que le permitía a niños pretérminos que casi todas las instituciones de este pueblo y de otros de la región mandaban esos niños prematuros en malas condiciones que nosotros tendríamos que hacer un segundo referimiento a un sitio donde contaran con esta herramienta ya nosotros contamos con ventilador no en el número que quisiéramos pero tenemos ventilador y ya iniciamos ya se ha iniciado con pacientes pequeñitos que nacen pretérminos y se les ha puesto su ventilación mecánica asistida y hemos tenido buenos resultados con ellos con eso se impacta a que se reduzca significativamente lo que es la mortalidad perinatal doctor una pregunta con este usted busca que el franco macorizano la región el sector privado vaya al hospital es que el franco macorizano acude al hospital yo si persigo nosotros perseguimos que una ciudadanía que quizá haya perdido la confianza en la institución como tal y que entienda que nosotros fuera de todo el personal médico nuestro es el mismo que está en todos los centros privados acuda a nuestro hospital con toda la confianza del mundo de que se le va a dar un servicio como realmente se merece el personal que se educa aquí mismo en las dos universidades que tenemos el privilegio así es enhorabuena muchísimas gracias gracias por anunciar todas estas buenas nuevas que se están ejecutando en el hospital regional universitario San Vicente de Paul gracias doctor Ureña por haber estado con nosotros nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana la universidad católica nordestana UDNE pone a disposición de todos los profesionales de la odontología de la región nordeste y el país el diplomado avanzado en implantología oral el cual brindará las herramientas para diagnosticar planificar tratar casos ideales y de mediana complejidad el diplomado está compuesto por un cuerpo docente de destacados especialistas de renombre nacional e internacional ocho meses de duración con 256 horas de clases teóricas y prácticas todos los sábados inscripciones abiertas información 809-588-3505 extensión 2226 universidad católica nordestana valoramos tu tiempo 2226 innovación y de 2 A a ¡Gracias por ver! En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Ahorra y gana en Vega Real. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en Vega Real. Día a día nos mueve el amor y el compromiso. Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro. Somos belleza y grandeza de la creación. Así somos, amor y compromiso a tu servicio y al de todos. Somos Telenor. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Somos Telenor. De mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Aquí estamos, agradeciendo a Dios la oportunidad que ustedes nos dan de comunicarnos con ustedes. Y recordarles que la Farmacia San Rafael está de aniversario. Está celebrando su 50 aniversario y está tirando la casa por la ventana con este motivo. Por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y en San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín, y en Guiza, calle kilómetro 3, carretera Anagua. Sorteo a celebrarse en el mes de diciembre de 2018. Farmacia San Rafael. Gente auténtica al servicio de tu salud. Bueno, Supermercado Almanzar les recuerda que en la Juarana no tiene que salir de la Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. En el departamento de escolar en esta temporada encuentra todo lo que necesita para enviar a sus hijos a la escuela bien representado. Supermercado Almanzar, aceptamos tarjeta Solidaridad. Calle principal 34A, Las Guarnas. Si quiere verte bien y sentirte bien, cuidado tus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Debes de visitar a óptica máxima visión. Ahí tú encuentras todas las monturas que se acomodan a tu contorno facial de todos los colores. Lentes de primerísima calidad con los cristales de última generación. Atenciones especializadas, chequeo gratis de la vista en óptica máxima visión de prestamos. Todas las atenciones. Calle Castillo, Esquina de la Cruz, en el teléfono 588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Necesitas vender tu casa, apartamento local, comercial o solar. Pero has pasado muchos meses sin lograr el éxito. Ya es tiempo de que eso cambie. Ven a la feria de la vivienda Remax, con el auspicio del Banco Popular. Agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria, que además incluye la rifa de un carro cero kilómetro, Kia Picanto 2018. Llama ahora y síguenos en nuestras redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. Remax Óptimo, garantía de inversión para toda la vida. Estamos en la Plaza Caribbean, segundo nivel. Visite un agente de Remax. Él sabe de la negociación inmobiliaria. Y te lleva ese Kia Picanto 2018 por esta temporada de feria. Vamos a Remax Óptimo. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes. El número que termina es 7041 previo. Vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buena exposición lo hacen. Ay, gracias. Oye, quiero decirle algo. El señor director es una bella persona, tiene muy buenas intenciones de ayudar a los pacientes de los hospitales. Sí. Pero es deprimente, sinceramente, estar internado allá. Es, sinceramente, una diferencia del cielo a la tierra, lo privado a los hospitales, aunque el director tenga muy buenas intenciones. Estando en emergencia, como en el internamiento, hay enfermeras y doctores que se creen con nuestros niños. Pero, sinceramente, yo lo digo porque lo he vivido. Ya. No, muchísimas gracias. Hay que la paz. Eso es importante, que nos den los distintos aspectos. Bueno, ahí está. Pero se hace un gran esfuerzo. Así es. Y el hospital debe de alcanzar los niveles de satisfacción para todos nosotros, porque es nuestro. Así es. Nuestros impuestos los sustentan. Y todavía estamos esperando el hospital regional. Eso será para la campaña del 20. Un Picasso. No, van cuatro. Será en ese año el Picasso. Tú te fijas que en este mes que ha transcurrido, el presidente dio Picassos repetidos, que ya se habían dado en el pasado. No, a este no lo han traído. Pero en el país sí se ha dado. Hay otro contacto. En el hospital regional no lo han traído. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde? En Cuesta Blanca. ¿Dónde queda? Ah, esa es la... Salida Jaya para allá. Sí. Hay muchas cosas por ahí. Sí, debemos de tener cuidado. Ya está en Cuesta Blanca. La autoridad municipal debe tener mucho cuidado al otorgar uso de suelo, porque realmente el ayuntamiento no autoriza a la venta o al expendio y venta de combustible. Pero sí es el responsable de tener la lógica en qué lugar es viable y en qué lugar no. Bueno, en el WhatsApp nos escribe el número que termina en 7041. Nos saluda, nos pregunta cómo estamos todos. Adiós, gracias. Dice que se llama Modesta. Saludo, estamos bien, gracias a Dios. América desde el municipio de Castillo. Mi opinión es que los profesores no pueden salir a entregar cada alumno a sus padres. Ese señor que vaya a cada una de las escuelas, que le aseguro que no dura ni media hora, en ese lugar se cansa de su hijo y cree que los profesores tienen que cuidarle los hijos. La situación es diferente, señora América, es diferente, porque fue que retiraron antes de tiempo sin avisarle a los padres. Nelson Abreu manda la foto de la nueva fiscal, Smiley Rodríguez. Ahí está la jovencita, Smiley. María Paulino, por favor pregúntenle al señor por qué el personal del hospital tratan tan mal a las personas que van allá, que somos personas humildes, buscando un servicio, no somos animales, dice María Paulino. Parece ser que hay que tocarle la parte humana. Ingeniero Darío Guzmán, sector hermanas Mirabal, dice el ingeniero Darío Guzmán. Buenos días, no estoy de acuerdo con el director, el director es culpable de la muerte de la niña, pero sí me parece que hubo una negligencia, tanto por parte del centro como la ADP, pues debió emitirse una circular a los padres anunciando la hora del retiro. Dice que el hospital tiene actualmente muy buena seguridad, que lo que necesitamos es que los usuarios de servicios que ellos ofrecen muestren mayor educación y respeto al personal. Somos nosotros los que debemos de comportarnos. Así es, gracias por tu opinión. Otro contacto, buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante. Muy bien usted, cuéntenos. Muy bien, adelante. Ah, estamos bien, gracias a Dios. Yo estoy llamando para decirle, con referente a lo que decía el doctor, con el hospital, ellos dicen que hay de todo lo que pasa, son los mismos médicos los del hospital que los de la clínica. Sí. Pero en el servicio no, porque en el servicio ellos hacen lo que ellos quieran, ven a un paciente solo, ven a la clínica, usted va y solicita un médico, un médico viene y lo atiende. Y con referente a los profesores, usted sabe que uno de los males más grandes que tiene este país es que esto está manipulado. ¿En qué sentido usted diría? Porque los profesores, la mayoría, no están, un 20% no están cobrando su dinero de ellos porque ya se lo han prestado, los mismos monoporios que ellos tienen formados. Y una gente que tenga 5 años y 3 años de préstamo, pues sí, y lo que vaya a cobrar es 5,000, 4,000 pesos a los mismos, no hay clases que no dan. Es verdad. Buenos días. Buenos días, gracias por su comentario, valioso comentario. Así es, buenos días. Bueno, le quiere hacerle, como la gana, la devoción, la parte de devoción, quita la gana de rezar. Bueno, bueno, con una tertulia y un tema local que Francis va a tocar, importantísimo que hay que actualizar. Ahí salimos los tres. Y yo quiero hacer primero un comentario, así es, sin buen personal, en la parte de los minutos de mi comentario. Recuerden ustedes, la semana pasada toqué un tema y lo voy a actualizar ahora, el tema del caso de la violencia de género, los feminicidios, cómo están en aumento. Ya aquí se habla de 36, hay cifras que hablan de 36, hay otras que hablan de más. Depende de quién la ve. Y mira qué coincidencia. La procuraduría o las ONG o las que hacen las mediciones. Mira qué nefasta noticia. En Estados Unidos, una que fue golpeada por un dominicano muere y otra también, por otro dominicano en España también muere. Ahora recientemente. Así es. Y bueno, y quiero actualizar el tema antes de pasar a otro comentario, porque en la semana pasada, recuerden muy bien que hicimos, creo que fue el jueves, que toqué el tema, y hablamos del caso más sonoro en estos días, por los elementos que conllevan, porque es extranjera, es rumana, y porque los medios de comunicación se posicionan y logran opinión pública ciertos casos más que otros. Pero el feminicidio está afectando a cientos y cientos de mujeres cada año aquí en República Dominicana, ante la mirada indiferente de las autoridades que ejecutan algunos planes de acción muy tímidos que todavía no dan resultado. Nos falta mucho por educar a una convivencia pacífica entre hombres y mujeres, hacer entender de que nadie es propiedad de nadie, ni una mujer de un hombre, ni mucho menos un hombre de una mujer, y respetar sobre todo los derechos de ambos a cuando termina una relación. Son múltiples los factores que se dan en este sentido y que nos están dando la tristeza estadística de la muerte cada año. Pues el caso más sonado, Andrea Celea, la rumana, que cayó de un octavo piso de un hotel en Santo Domingo, demasiado sonado por, ya le decía los elementos, una extranjera, también la circunstancia, caer de un octavo piso, la relación que se había dado de ella y el Villanueva, Gabriel, la pareja de ella, era una relación tortuosa según los familiares y los audios que salieron a flote nueva después de haber ocurrido el hecho. A raíz de esto todo el mundo ha tenido que hablar del tema, tema obligado. Una desacadísima comunicadora, Soy la Luna, hizo un análisis interesante, lo pueden buscar luego y escucharlo en YouTube, te pones Soy la Luna, su canal, Solo para Mujeres, en su programa radial y encontrarás en las redes sociales lo que dijo, entre 12 y 20 minutos, algo así que tocó el tema. Ella explicó de manera médica, inclusive, porque es psicóloga, la relación y el ciclo de violencia que se da en el seno de una familia. Lo explicó con toda la verdad y se quejó, sobre todo, de que los medios de comunicación se parcializan más por un tema que por otro. Yo aquí, la semana pasada, igual lo dije, o sea, en Andrea, en Emily, tenemos que ver a todas las que mueren por este hecho, en manos de su pareja, que la entiende y la ve como propiedad y le arrancan la vida de una forma muy gorda, muy cruel. Pensar que vienen de una mujer, ni que tienen mamá, ni que tienen hija, ni nada, no le importa nada, simplemente acabar con la vida del otro. Es un tema doloroso, preocupante y profundo que hay que enfrentarlo de manera responsable y todos los sectores hablar de ello, sobre todo para fomentar la educación y el respeto. Pues ella abordaba también, y fue mi posición aquí, que por qué nosotros somos tan sectorizados, sectorizamos más un caso sonoro, porque sea un extranjero, mientras que a diario viven yendo mujeres y nadie habla de ellas ni reclaman justicia. Ella no dijo nada malo, Soy la Luna dijo una gran realidad, los medios de comunicación se parcializan, se parcializan y hablaba yo en aquella ocasión, recuerda muchachos del complejo, Guacanagariz, que tenemos República Dominicana, de que hay que abordar y colocar hashtag, de hecho, inclusive en temas internacionales, de una vez vemos en las redes sociales como todo el mundo cambia el perfil, poner las banderas de los países cuando ocurre una desgracia, recuerden ustedes en la revista de sátira, todo el mundo de una vez colocó, yo soy esto, yo soy lo, y comienzan y se vuelve como cadena y se vuelve viral, los hashtag y la supuesta solidaridad que más es por moda que por razón. Pero entonces cuando ametrallan, cuando muere muchísima gente en otros países por la guerra, nadie coloca la bandera de ese país en reclamo de los muertos infantiles o los que no tienen absolutamente nada de culpa con ellos. O sea, quiero y traigo y concateno cada uno de estos elementos para decir que ponemos los temas por moda, no por sentido, no por corazón, entonces eso nos pasa en algunos aspectos. Aquí nadie justifica la muerte ni el aplauso por nunca en la vida, nadie que tenga sentido de dos dedos de frente y sentido de razón crítico. Tenemos que pelear contra el feminicidio en el sentido del contrarrestar y formar a una sociedad, sobre todo en valores donde se respeten el derecho principal, el derecho a la vida. Entonces, pero todos los temas deben preocuparnos, no uno ni aquel porque se han sonado, sino todos de igual magnitud. Pues a Soy la Luna la acabaron todo el fin de semana, acabaron con ella en las redes sociales y los programas de televisión, ciertos destacados también comunicadores, y ella tuvo que pedir una disculpa pública si sus palabras habían afectado la sensibilidad de ese sector. Pero Soy la no dijo nada raro, ni antiético, ni se burló de los familiares. Ahora, ella destacó un elemento que ella es amiga de la madre de Villamán, de Gabriel, que es amiga. El hecho de que sea amiga no le quita, amor no quita conocimiento, la razón de que reconociera la situación que estaban viviendo ellos y que salió a la luz, que salió a flote. Hay un drama que afecta a dos familias en este último caso y que hay que solicitar la justicia, hay que pedir justicia. Lo más reciente en el fin de semana una vigilia, por supuesto. Y que aquí se esté aumentando y se incremente este problema. Así es. Entonces, seamos menos sectorizados por uno caso y por otro, que todos tienen que preocuparnos de igual magnitud. Nos duele muchísimo el hecho de que cada vez en las noticias sean titulares, hombre mata a mujer y que luego le coloquen el apellido de que por celo, por amor. Por eso nadie mata. Búsquenle otra razón, pero esa no es. Entonces, actualizando este tema y dándome pena, sobre todo mucha pena, que tengamos que entrarle, como decimos, un buen dominicano, como la conga, un comunicador, porque exprese la verdad de un asunto. O sea, que tenemos que estar todos como monos, seguir la corriente y utilizar Jastá y hacer virales temas porque están a la moda. Pero por María, por Josefa, por la otra, que aparecieron en el... Cuando estaban buscando a Emelie, ¿cuántas aparecieron? Como tres. Como tres. Asesinadas. Tres, cinco. Y una de un caso horroroso también, que le habían incendiado la cabeza. Sí, le prendieron fuego. Le prendieron fuego. Entonces, por todas ellas, hay que utilizar Jastá también, hay que solicitar justicia. No por una ni por la otra. Con esto quise actualizar este tema. En el caso de la ayuntamiento... Mira, tengo en mis manos lo que nadie ha presentado, incluyendo el propio ayuntamiento. Pero le pedí a nuestro buen amigo y periodista David Díaz, que si era posible tener a mano la rendición de cuenta, porque una condición que debe de tener el administrador, en momentos que su propio discurso, me refiero al discurso de Alex Díaz, el alcalde de San Francisco de Macorís, hace mucho énfasis en la transparencia. Y el primer acto de transparencia es el que indica cada 16 la rendición de cuentas. Que por una razón u otra, sin explicaciones, que yo, la verdad, parece ser que tuvieron dificultad en el que debió de entregarles esa parte a la sociedad para que uno pudiera evaluar. Yo lo que tengo aquí es, como parece ser el discurso que utilizó el alcalde, lo que fue refiriendo, y rápidamente le pude evaluar, y a mí me apenó, que al alcalde lo pusieran a decir todo lo que dijo ahí. O sea, que no fue el que lo hizo. Bueno, realmente hay un equipo que trabaja, y es el que puede diseñar una presentación de rendición de cuentas, no un discurso... Si le dan los elementos. No un discurso en per se de alabanza y gloria. Pero a mí me preocupa, y se lo señalo al alcalde, de que debe de ser él quien evalúe la condición de presentación de esas transparencias que dice tener él. Objeto, en la página 4, que se haya basado tanto en la ley del plan de desarrollo, cuando la ley que lo instaura a él y le da a la facultad es la ley 176, que él, como visión de desarrollo, asuma o le dé continuidad a lo que asumió por ley 112 del plan de desarrollo, es otra cosa. Pero me preocupa que no se asujeten a la ley municipal, que es la que indica para poder hacerlo bien. Logrado nuestro primer año objetivo de asegurarnos a usted el 16 de agosto, el año pasado, este mismo escenario, que teniendo y conforme el Consejo de Desarrollo, está sustituyendo el Consejo de Desarrollo, el Consejo de Regidores por el Consejo de Desarrollo. Ese no le va a llevar a usted a ningún lado. Míralo, te lo digo. Logrando en nuestro primer año este objetivo, le aseguramos a usted el 16 de agosto del año pasado, en este mismo escenario, que teniendo conformado nuestro Consejo de Desarrollo, ya el Estado Dominicano estaba comprometido con la ley 101. Claro, es el Estado el que promueve la ley. Estratégico al colocar nuestro municipio y nuestra provincia en el presupuesto de cada año. Los presupuestos de cada año lo da la ley 166, desde que se formaron en esa condición de autónomos, porque es a través de esa ley. La ley de desarrollo nos da proyectos y nos incluyen proyectos, pero debe de basarse en la municipalidad y eso refleja el grado de desconocimiento que existe en el equipo que formateó esto. Y a mí me preocupa y por eso salen las cosas como salen. La ley 166. Entonces, alcalde, ojo con esto. Señálenme aquí. Porque son mis letras las que están al lado. En una serie de aspectos que yo le pongo positivo, 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 positivo. Estoy reconociendo. Cosas positivas. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Miren la cantidad de hojas. ¿Es de la mitad de la cosa? No, no. ¿Te preocupa la mitad? Pero miren la mitad. O un poquito más de la mitad. Más de la mitad. Miren la cantidad de hojas que el alcalde señala el departamento de tránsito, porque yo sé que Canel está al lado del alcalde y es el que le promueve todas estas cosas. El único departamento que ha trabajado es tránsito. Según el discurso. Y después que habla de las obras que él como alcalde está llevando a cabo. Se está dejando utilizar, alcalde. Mírelo. Nada más habla de obra de pintura, de la compra que hizo Canela, de la grúa y de la máquina. A mí me preocupa eso. Mire, mire la cantidad, el discurso, la rendición de cuentas. Nada más habla de tránsito. Felicitamos a Canela. Usted no sabe si Canela tiene aspiraciones para el 20. Parece que va a ser síndico. Felicitamos a Canela, que tiene la astucia de hacer una evaluación, pero debe ser consciente que la alcaldía realiza. Y que esto, más que rendición de cuentas, es el diseño y presentación de la realización de un solo departamento y planeamiento urbano. ¿En qué hay esa norma? Catástrofe municipal. Y lo más importante que quiero saber es, de una rendición de cuentas, ¿qué ha hecho Gerencia Financiera? No está en el discurso. Yo no lo veo. Después se diseña y se entrega las obras que se están realizando, obras públicas y presupuesto participativo. Reparación de calles, pero yo le voy a dar más seguimiento y le voy a desglosar. Es una observación primaria que hago para seguirle este tema mañana en nuestro tema, que lo vamos a hacer tertulia también. Pero quizás te pusieron el material en el CD porque fueron sectorizados también, le mandaron el informe a algunos. Bueno, ¿tú por qué se lo pediste? Se supone que el informe debe llegarle a todos, a todos los comunicadores. Así andamos en San Francisco Macro. Yo quiero que me lo expliquen más detallado. Así es. Se nos acaba el tiempo por hoy, señores. Agradeciéndoles a ustedes, como siempre, la fidelidad, la compañía. Esperamos contar con ella mañana. Buenos días. Muy buenos días. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales, Alaver-RD, Alaver, asociados con el servicio. Ellos asumieron el reto y lo lograron. El programa más extremo y efectivo sigue cambiando vida. Body Transformation. Ven y aprovecha la preventa desde el 15 de agosto con un 20% de descuento. Inscríbete ya y sé el protagonista de tu propio cambio. Body Transformation. Solo en Wallskin, Palmares Mall. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con trovas, kilómetro 12-Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. De mí ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. 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 Agua jumping Chert testerylieачиваемos.